Me llamo Nordin y se nota, a la cara que es un marrón, entonces voy a hablar un poco y voy a compartir reciente... Es el cabez de aquí que tiene toda la comisión de Escuela de Reyes y eso, conecta ahí. Entonces voy a compartir reciente momentos con el compañero León y voy a hablar de la situación de la población inmigrante de León, colectivo, inmigrantes árabes, en general, especialmente marroquíes. Voy a empezar el trato en la calle, voy a hablar de cosas o de casos concretos. Entonces en la calle sufrimos mucho. Había una inurecia por parte de la población nacional, ante la creencia que somos malas personas, ladrones, que también con el color y a veces me llaman la palabra este moro y no sabía si existía el diccionario español o no. Entonces con el coloreal, por ejemplo, si vas a entrar a un supermercado, ahí, el vigilante, si había un vigilante, te sigue. Sí, seguramente. Por ejemplo, si vas a saber con el carro lleno, te verán igualmente. Y si sacas un billete de 50 euros para pagar, la gente la cola, ya todo el mundo ahí se empiezan a verte. Como has acabado este es moro, no sé, es inmigrante que tiene dinero, me da que el carro está lleno de los alimentos y esas cosas. Entonces, ya vas a sentir un poco, o sea, tímido, no sé, una situación o no te... Y después, por ejemplo, si vas a entrar ahí en un supermercado, vas a comprarlo y estás curando y que ha salido, no sé, todavía no va a quitar la alarma a estas cosas, y la alarma suena, entonces todo el mundo aquí está en el supermercado, primero, ¿eh? Entonces, ¿qué fue este? No fue otro. Y a veces la culpa la tiene los cajeros ahí, pero no quitan la alarma. Y después, otro caso, por ejemplo, en los centros médicos, si vas a entrar ahí, y con el color también, si estás sentado cerca de una señora o una señora ahí, ¿sabes? Que se cambia de sitio, te considera como si tienes una enfermedad, sí, o has llegado de tu país con una enfermedad, no sé, que... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Eso es. Y a veces hay gente que habla, y yo, por ejemplo, fui con un chico marroquí que tenía un accidente, y cuando fuimos para allá, en la agencia, había gente que decía, bueno, no, estos marroquí que vienen aquí, y que están, ¿sabes? comiendo, no sé, cosas que vienen aquí. ¿Cómo estamos nosotros, por ejemplo, o participamos en una guerra mundial, o en una guerra mundial, que venimos allí con la silla de ruedas, y para curarse aquí? Y hay más cosas, por ejemplo, cuando queremos buscar un empleo, allí intentamos, nosotros querrían. Y entre comillas, quiero hablar, por ejemplo, cada familia marroquí al menos tiene dos hijos licenciados en algo. Y cuando llegamos aquí, por ejemplo, con el título, yo, por ejemplo, y llevo seis años, o casi siete años, y yo estuve contable en Marruecos, tenía estudios allí, y como sabía si el sistema indicativo, indicativo en Marruecos y su sistema francés, entonces empezamos a aprender francés desde cinco años. Entonces, para homologar este título o este certificado, que nos piden, que tardan dos años. Al menos tienes que traer muchas cosas de ahí, tienes que traducirla, y traerla acá, y ya, ya si tienes suerte, si vas a vivir de estos dos años. Después, por ejemplo, si había una oferta como contable, que una empresa necesitaba un contable, si voy, desde la entrada ya no sabía que no van a acogerme. Otra cosa, voy a hablar, para no hablar, había muchos casos concretos, y el tiempo no nos dejo. Las relaciones con las administrativas. Por ejemplo, yo empezo por la oficina de extranjería. Como decía antes Rosa, a ver, para renovar, renovar los papeles, entonces ya, el primero tienes que llenar los papeles, y gracias a Dios, había gente que sabe, y también a la ayuda de los sindicatos, como son hombreras. Si vas para allá, había funcionarios, si tienes suerte, si vas a un funcionario concreto, entonces se hablaba muy bien contigo, ya estaba con Teresa, y no pasa, no, no tarda un minuto. Pero si tienes suerte, vas a otro funcionario, entonces va a verificar, por ejemplo, las páginas del pasaporte antiguo, ahí, poco a poco. Me ha pasado a mí, cuando fui, yo tenía suerte. Me encontraba señora, ha comportado bien conmigo, no ha tardado dos minutos, ya está todo bien. Pero había un chico, también marroquí, ha tardado casi una hora. Que la pregunta es, no sé si yo, es una entrada o una salida, si es un 17 o un 27. Y fui al banco, y paré la taza, bueno, está todo bien, vaya. Y parado hace dos o tres meses para acoger la resolución. Y, por ejemplo, había un caso de un señor que tenía un accidente. Tiene una pensión, y que tiene sus hijos aquí, que llevan casi tres años. Entonces, le exigen a que trae un acto de matrimonio. Como sabes, nosotros tenemos uno, como el acto de la iglesia, había solamente uno. Si vas a divorciar, entonces no te presentes este acto. ¿Qué fue para Marruecos? Hay que travesarlo otra vez, sabes de ahí. Y el problema, había gente que no tiene dinero. Entonces, para traducir, antes, por ejemplo, es muy barato y Marruecos. Y había gente que la conocía al consulado de España, que tiene sus nombres, que saben que es gente, no tráfica, no falsifica ni nada. Pero ahora hay que traer el acto de ahí, con una vía de la administrativa, y hay que llevarlo a no ser juzgado, a muchas excusas, y hay que traducirlo ahí en Madrid. Y cobraban mucho. Encima, este hombre acaba de tener un niño de cuatro meses. Y le dejaron, vale, tienes que traer el acto de matrimonio, y no sé qué ahí está, y te enseñando que todavía estás casado con este, con esta mujer, con este señor. Pero acaba de entrar, acaba de tener un eje de cuatro meses. Pero no es lógico. Después de, no sé, cuatro meses, han dado el documento a la mujer, de ese señor. Y los niños no, todavía no. Que dicen, no, no, aquí traen unos certificados originales, y todavía no han entrado a las cosas. Y todavía no tienen el documento justificado. Entonces, los niños van a perder. Pero una cosa no es lógica. Si un señor vive con, y tiene la, no sé, el certificado de empadramiento, que vive con una mujer y tres niños, y encima te piden algo aquí. Para mí es un poco, un poco largo. Y enfrente de la oficina de empleo. Esta es la, la problema más gorda. La inspección de trabajo, ya sabes, como antes había trabajo. Y la inspección de trabajo, no, salga, por ejemplo, a inspeccionar las obras. Como había trabajo, no, la gente no se entiera ni nada. Y había, y había empresas, o sea, ficticias, o sea, las que hay falsas que hay que practicar. Había un caso de 59, marroquí, que había un señor, en español, que era una empresa, entonces, que contratan gente solamente en paro dos días, y ellos pagan la seguridad social, para que, o sea, hay la extranjería que exigen, al menos, para renovar los papeles, hay que tener seis meses de cotización. Si no, tres meses, pero con un justificante que estás buscando, que estás, y, o sea, y participando a un programa de empleo, los de Lenin, te conocían estas cosas. Pero, desde 2009 hasta, hasta el final de 2011, le piden, acompañar a esa gente, que es un justificante, donde han trabajado en las obras. Había gente que no sabían hablar, que tenía muchas años aquí, pero no sabían. Por ejemplo, le convocaron a un inspección de trabajo, ¿a dónde estuve trabajando? Pero no conocía a los pueblos de Lyon. Sabes que le espera el jefe, le iban a las seis de la madrugada, como había oscuro. No conocía, no se recuerdan de la matrícula, de la vida del coche, ni nada. Al final, le han denegado a todos, y le daban una penetración, no sé, casi ocho mil euros a cada uno, y la culpa la tiene. Este señor ha cambiado de estrategia, ¿sabes? No, contrataba, no hablé con uno, con marroquí. Y ha entrado esta empresa como socio. Es empezar a aprovechar a la gente, que sabes que cobraba, no sé, que alguien que tiene problema con el sufro social, ¿sabes? Y a veces, por ejemplo, te contratan por un mes o dos meses, pero tienes que hacer el trabajo de 14 horas, a veces. Y con solamente sabe, no. Para que ellos pagan la seguridad social, nada más. Y tú buscas a dónde vas a sacar para comer. Al final nada, si vas ahí, va, va. Yo, como voluntario, fui muchas veces con muchos casos. Pero ahí, cuando vas para allá, nadie te haga caso, no, 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 ya está, ya está. Y que sigue este, este señor, y con el señor marroquí, aprovecha a la gente a falsificar papeles. Y en frente de la comisaría de extranjería, este es también. ¿Sabes? Como sabes, hay un barrio, hay que decir, que viven los extranjeros. Y siempre, ¿sabes? Cada semana o cada dos días, viene la comisaría, te piden el documento. Es legal, es para control. Ya sabemos que había gente mala, gente que venden drogas, esas cosas, ya. Eso. Nosotros ya no, no queremos esas cosas. Pero al menos, no es cada día o cada dos días. Por ejemplo, a mí me ha pasado mucho, si pasé por la lesión de crucero, y vi un control, saco el premio en la tarjeta. Aprovechame el tiempo, si tengo que acercar, voy directamente a ellos, por ejemplo, si están a la entrada de un locatorio. Y a su baile, ya no se sabía que iban a pedirme. Tú lo juro, saco la tarjeta y en la mano, y voy directamente, ahí la tienes. Aprovecho el tiempo, para que no vaya a perder, que tengo otras cosas a, cacacer. Y después el trato a la calle, por ejemplo, en los bares aquí. Había bares que no dejan entrar. Sí. Y había un chico marroquí que tenía un lío con un jefe de barro. No sé que esté, que esté sino que teníamos un problema con alguien, no sé. No le dejan entrar. Y cuando entre, sabe, le pide a que pagarán que es que toman algo. Y si vas a sentar una mesa, y había gente que ahí está pendiente, sabe, que si alguien tiene un bolso, ¿sabes? Que tiene una bolsa, una bolsa aquí, ha guardado, y tener a comenzar con mi diálogo. Y muchos casos, muchos casos. ¿Ya? Y lo que queremos saber, lo que quiero, yo de verdad, yo he ido seis años aquí, y me siento, me siento contento con la ciudadanía desde aquí. Hay gente, no había gente, hay de todo, hay de todo, gente mala, pero hay gente, gente buena, los vicinos ahí, y las oficinas también, y no unas oficinas, por ejemplo, yo, por ejemplo, cada, ya sabes, las leyes cambiaban, no sé, cada seis meses, un año, para saberlos, ¿qué? Tengo que hacer un esfuerzo, gracias a Dios, ya tenemos, tenemos una señora, bonita, ¿ya sí? ¿Qué me explica las leyes? Y a veces, ellos, convocaron gente de, de Madrid, los abogados, para que nos explican, y voy siempre para allá. Había gente que no sabe, ¿sabes? No, no, no me avisa ni nada. ¿Cómo, por ejemplo, va a presentar un documento, es lo que necesitaba, lo que pide, no sé qué hay, Y había uno, que tenía la mujer, la mujer ingresada, y fui. Y ya sabes, en un año, no puedes estar fuera del país, aquí de España, seis meses. Y dentro de cinco años, diez meses. En cinco años, diez meses. Y un año, más. Pero tenía la mujer, y fui para allá, y no sé, y tenía seis meses, tres días o algo, no he venido. Tiene que, fui para allá, para coger una certifica, una justificante, saben. El problema aquí, yo con respeto a los abogados, hay algunos que aprovechan esta situación. Gente que no atendía, y le pide a un abogado mil euros. Estaba esperando un año, para cogerla, la resolución. Y encima, esperando un año, o un año. y cuando le dan la tarjeta a este, ha pasado este año, y le dan como, la estuve cogiendo antes, y este año se cuenta, dentro de estos cinco años. y ahí, en los juzgados, saben los juzgados, se le comentó ahí el jefe de la extranjería, de la extranjería, y dijo, ya no sabía que iba a ser coger tus papeles. Pero, ¿por qué más dinero? Nada, solamente, no sé, a veces, hablas con un funcionario, vale, vas a este abogado, es bueno ver, la de la oficina de extranjería, te mandan a un abogado. Los abogados que les dispensan a un mil euros, si no, ¿y qué vas a hacer? Hay algunos que les lleven dinero de Marruecos, te lo juro. Hay algunos que la familia le mandan ropa, y fue el caso mío. Y gracias a Dios, tengo hermanos allí que están bien. Pero, ¿qué pasa? Algunos de vosotros, que dije, vale, si no estás bien, vuelves a tu país. Pero ya estamos entre los dos juegos. Allí ya empezó un poco de acostumbrarse, integrarse, sigo para allá. Y con la guía, tengo un título, pero para integrarse otra vez para allá, me cuesta. Me cuesta mucho. Entonces, ya. Por eso había gente aquí, y había gente muy buena, gente que nos ayudan, y la ayuda entre comillas. Por ejemplo, había, por ejemplo, la ayuda de San Andrés. Le llamaba un chico, para darles ayuda de los alimentos, que está financiada, para la comunidad europea. Y le han dado, ¿sabes? Un año, le han dado, no sé, 12 cajas de leche, y nos llevan, 4 kilos de mazarones. ¿Qué pasa? Todo el año. Ya, por eso. Pero lo que, no voy a hablar más, aquí de fondo, en verdad, sabíamos que había muchos casos, ¿sí? Pero, había gente, hay gente aquí buena, gente que se siente, que se siente que compartir contigo, al menos algo, y que estar contigo, para olvidar al mejor, o borrar esta imagen. Y yo que quería solamente, yo estoy buscando, estoy pensando mucho, como estoy interesando un poco, como estoy marcando, en la política, esas cosas, en la sociedad civil, en el interior. No, la palabra moro, por ejemplo, y no sabía si, si pudiéramos borrarla, había alguien que está trabajando, o está trabajando con vosotros, pero si va a haber un fallo, no te perdonas, pero en español, sí, y la mayoría de la gente que está aquí, en Lyon, que somos la población marroquí, que es casi 3.000, la mayoría son licenciados, en física, o no sé, pero están obligados, a hacer otro trabajo, por ejemplo, y nada más, y gracias a vosotros, espero que voy a tener otra oportunidad, y nada, dejo el momento.